Y en la Casa de la Cultura está la exposición de obras de arte que fueron inspiradas en los huaicos y otros eventos naturales que ocurrieron en Perú a inicios del 2017. Se enfatiza que a través de la pintura se pretende crear conciencia sobre el cuidado de la tierra. Para el artista Robinson Benítez, los acontecimientos naturales que suelen dejar rastros perpetuos en la humanidad son un llamado a la reflexión. Cito por ejemplo los huaicos en Perú a inicios de año, los cuales se convirtieron en su inspiración para plasmarlos en su lienzo y concienciar a la población. Más bien es algo que la naturaleza respondió a lo que nosotros estamos haciendo con ellos. Vamos evolucionando pero sinceramente da mucha pena cómo estamos evolucionando, estamos contaminando, nos estamos destruyendo nosotros mismos. Varios meses tardó en alistar esta exposición, la cual incluye entre su obra un cuadro con la escena que recorrió el mundo donde una mujer llena de barro se aferraba a la vida. Donde está en Magdalena Chamorro porque ella es la parte céntrica donde como vio al mundo entero, entonces quise darle un realce, entonces cogí y le di la forma en alto relieve. El mural, la pintura de caballete y la dramatización de escenas de aquellos momentos donde se puso a prueba la supervivencia de peruanos, es parte del performance que se lleva a cabo en la Casa de la Cultura. Donde va a representar el evento donde esta señora en Magdalena Chamorro, que así llama, sobrevivió, fue trasladada a 30 kilómetros aproximadamente y sobrevivió sobre el huaico que le llaman los peruanos. Recorrer este espacio es motivarse a sentir respeto por el único planeta que tenemos, razón por la que un arco iris en forma de reloj decora el cuadro, como para recordar que el tiempo transcurre y la decisión finalmente está en nuestras manos.